¿Necesitas a la cacería salvaje? Por Arden Will. Vamos, hacia la Cuenca Invernal. Gracias por escoltarnos, Aralón. Me tranquiliza saber que nos protege un fiero cazador. No siempre fui así. Me uní hace poco a la cacería salvaje, cuando se sacrificó mi arboleda para salvar las demás. Yo también perdí mi arboleda, pero no por la sequía. Fueron sílfides enmascaradas. Mis amigos. Lo siento, Nia. Ojalá la cacería salvaje hubiera estado allí. Pero no damos abasto. Y la reina tampoco. Es quien mayor carga lleva. Debemos hacer lo posible por compartirla. finalizados. Ayudanos con la pesadilla de este espíritu. Aunque apenas nos quedan recursos, haré lo que pueda. Ardenwild necesita tu fuerza. La oscuridad menguará. Reina y Arboleda